Nosotros hemos aprobado el tema de la libertad de condicionales no se le otorgue a aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Y por qué es eso? Porque este es un tema muy cuestionado. Eso es porque aquí son agentes del Estado los que han cometido el delito, es decir, amparados por todo el aparato del Estado. Y la pregunta es, ¿el Estado tiene derecho? Si bien es cierto tiene facultades para que legalmente en el fondo se le otorgue también a ellos la libertad condicional, yo diría, ¿tiene una capacidad ética, moral para hacerlo? En circunstancia que hoy día tenemos también el sufrimiento de tantas personas que han sido víctimas y que hoy día ni siquiera pueden encontrar a sus seres queridos y están sufriendo el dolor. ¿Tiene el Estado ese derecho? Yo creo que obviamente que el Estado, si bien es cierto, es una entidad, quienes componen el Estado finalmente y toman las decisiones son las autoridades. Son un presidente o presidenta, somos en el Parlamento y tenemos derecho, justo y está ético, a otorgar esas libertades condicionales. Yo creo que no.